A cuatro años del secuestro de Edelio Morínigo, quien estaría en manos del ejército del pueblo paraguayo, ninguna información con relación a su secuestro indicó Ñaubdulia Florenciano, madre del policía secuestrado. Tampoco hay información sobre Félix Urvieta, según indicó la misma. Es más, Ñaubdulia fue tajante y trató de inhumanas a las autoridades que están tras la investigación de estos casos de secuestro. Félix Urvieta 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 Félix Ur gloisheria La sal, le voy a poner toda la materia grasa, 300 gramos, un poquitito de harina de maíz, un poquitito de almidón. Luego de aplicar los ingredientes se debe batir con las manos para que los productos se integren. Uno de los secretos es no colocarle la clara del huevo al preparado. Esto debido a que la clara endurece el vellu cuando este se enfría. Al terminar la mezcla se procede a su cocción utilizando una pequeña paila para llevarlo al fuego. Entre algunas recetas llamativas se encuentra una que tiene como ingrediente principal al maní. Esto se hacía para los que trabajan fuerte, los que trabajan en el campo. El mismo proceso de cómo se tiene que integrar, arenar, es igualito. Igualmente existen otras recetas para preparar diferentes tipos de vellu, como el de tupirat, el yoa, el abatí, entre otros. Para lograr un vellu yoa, por ejemplo, solo se debe colocar entre cada capa de vellu un poco de leche para que los bloques se integren. Haga frío o calor, el vellu forma parte importante de nuestra gastronomía. Un juego de sabores dentro de la preparación puede lograr un mayor disfrute sin perder, por supuesto, la tradición. Gracias. Gracias. Gracias.